El sector conocido como kilómetro 24 Oye de Narupa se ha convertido en una zona de alto tránsito vehicular. Conductores que buscan llegar tanto a la ciudad de Tena como también a ciudades de la provincia de Orellana hacen uso de esta carretera. Algunos pasaron un accidente, casi dos años ya se accidentaron aquí. Quienes habitan en la zona solicitan a las autoridades atención inmediata, ya que la falta de presencia policial genera una sensación de inseguridad. Además del peligro que enfrentan diariamente niños y adultos mayores que intentan cruzar la carretera. Los niños de estudiantes no hay como cruzar, no hay seguridad. A veces niños de estudiantes de mañana y de paso cruzan los carros. Nosotros siempre tenemos que controlar a los estudiantes hasta que vayan en bus. Si no, no hay como eso, está muy poco peligroso y vienen los ladrones. No hay donde control, no tenemos ni policía. ¿A quién le llamamos si no hay? En esta zona se han reportado varios accidentes de tránsito, incluso con víctimas mortales. Mencionan que años atrás se les prometió la construcción de una unidad de control en la zona, pero hasta la fecha solo ha quedado en promesas. Se hablaba muchos años, pero jamás no han dado oído. Por eso es que aquí hay muchas asaltantes delincuencias que se existe en esta parte. Solicitan a las autoridades que se disponga el control diario de tránsito en esta carretera, sobre todo en las horas de ingreso y salida de los estudiantes, debido a que los padres de familia temen que sus hijos sean víctimas de accidentes. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.